Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxumset, bienvenidos a un nuevo capítulo a la serie con Tour de Tania contra Artesos y curiosamente en este capítulo no empezamos parando una guerra civil que ya es súper súper típico estoy hablando ayer con Percebe de a ver qué demonios puede pasar para que las provincias sean tan desleales, tío en plan esta por ejemplo, ¿no? bueno, justamente esta que se niega a aceptar su reemplazo y he pensado, esto no estoy 100% seguro, que quizá hay edificios como las fortalezas que ayudan a mantener la lealtad eso me suena bastante, tío en teoría no pero teóricamente me suena un montón de los diarios de desarrollo y tal que las fortalezas aumentaban la lealtad entonces chicos, estoy por hacer una sé que no molan las fortalezas, sé que no son óptimas, pero seamos sinceros estamos bastante montados en el dólar ahora mismo voy a construir una pues que justamente la provincia entera es desleal joder es que no le quiero sobornar, tío si le sobornamos es muerte es absolutamente muerte esto le impongo sanciones no sé qué hacer, tío a ver, obviamente nos podemos hacer amigos de ella pero no sé por qué es desleal esta cero de deslealtad familia ofendida no sé, vamos a hacer la prueba con otra región en plan, en principio solo es esta desleal ahora, curiosamente, ¿no? pero aquí por ejemplo esto está subiendo la lealtad, ¿no? está subiendo a 0.20, bueno, está subiendo bastante, ¿no? pero voy a probar eso, hacer una fortaleza en un sitio que nos puede interesar realmente la capital sería lo suyo pero bueno, quizá esta región que necesita un poco más de defensividad ¿cuál es la capital? es esta de aquí, la capital vale la lealtad aquí está bajando también ok, mira, aquí la lealtad está bajando vamos a meter ¿ya estamos invirtiendo? producción de población ¿esto lo está haciendo el gobernante? no entiendo no entiendo yo juraría que no he tocado aquí nada hay que hacer una puta fortaleza vale, cae en 0.26 vamos a hacer una fortaleza estoy viendo los bonus no pone nada de la lealtad de la provincia nos reduce el manpower no pone nada de la lealtad de la provincia pero es que en mi opinión yo creo que aporta o al menos eso más son los tiempos que desarrollo cae en 0.26 tarda en plan un par de añitos en hacerse veremos si en cualquier caso aporta algo igual aunque sea esta ciudad por ejemplo empieza a dar lealtad esta ciudad es lucu ahora veremos, tío yo que sé si es por probar, ¿sabes? porque de alguna forma tiene que haber de influenciar la subida de lealtad de las de las provincias o sea, si no esto es bastante, bastante bestia ¿qué os iba a decir? tenemos bastante pasta bueno, estaba yo con una misión, ¿no? sí aquí que hay que hacer se afirma de ser ciudad ya lo estamos haciendo hay que hacer graneros vale tinga tinga es ciudad ha de producir o importar madera vale tinga ha de producir o importar madera es lo que nos falta aquí igual hemos estado haciendo cositas aquí y vete a saber, tío no puedo importar nada vamos a meterle una ruta de importación además nos sale un poquito más barata yo que sé vale legitimidad me gusta, tío que hemos perdido bastante antes de hecho habría que subirla, tío ahora que lo pienso y esto se hacía esto es popularidad era aquí, ¿no? más tiranía y aumento el costo de legitimidad a cambio de influencia política vamos a darle un par de veces los soldados se asientan nice vale y ahora nos pondremos a conquistar, ¿eh? pero sí quiero mirar bien estas cosas esto era Mauritania Cesarensis esto era aquí y aquí porque estaba haciendo yo una ruta de importación Rusadin vale tenía que hacer aquí un campo de entrenamiento ok vale menos mal que lo he mirado porque esa es típica cosa que habría liado parda yo si no ya si terminamos hay otra misión eh si, ¿no? no quería poner dos bibliotecas entiendo aunque dos bibliotecas aquí quizás sería bueno sí, de hecho sería bastante bueno prefiero que sea una ciudad de estas, ¿eh? prefiero que sea una ciudad mercantil yo creo que sí, tío ah, no tampoco está mal esto yo que sé nos da más lealtad provincial del territorio que también creo que va a estar de puta madre o sea que ah, bueno hay que completar esto primero, perdón prosperidad eh prefiero estabilidad y popularidad y emprendimientos comerciales esto eran rutas de importación aquí que habíamos traer madera si no recuerdo mal antes de liarla sí hemos de traer madera madera, madera, madera justo solo podemos traer una así que de puta madre y podemos expandir la fuerza laboral minera vale más atracción de migración velocidad de conversión y velocidad de asimilación y hacemos ciudad militar vale y aquí ya solo nos falta el granero safim es capital de rutubis tiene status de ciudad y dos graneros esto debe ser capital ser ciudad y tener dos graneros vale capital puede ser y ciudad ya está siendo y hay que meterle los graneros ok vale obtenemos la gota vale se ha hecho la fortaleza aún no pero bueno esta provincia por ejemplo molaría bastante conseguir que fuera leal dormido en el timón mala señal nos podemos casar con un laguna para que gane lealtad no hay muchos también os digo de hecho no hay entonces vamos a optar por un caridi este mismo pues parece que no parece que no quiere pues ahora haremos bibliotecas o vemos un poco que hacemos con tanta pasta la verdad seguimos con la velocidad de conversión como si no tuviéramos otra opción algo que dicen que es muy bueno en el imperator siempre es darte propiedades a tu personaje principal porque así va a tener pasta ¿sabéis? vale se ha hecho aquí la fortaleza no ha cambiado ¿no? a ver está en menos cero ahora pero claro antes le hemos metido un bonus a ver puedo ponerle la de autonomía local supongo esto se está convirtiendo si no más o menos irán a su ritmo a su paso los turretanos están bastante impuestos tío y la religión también dentro de lo que cabe no sé si mayoritariamente pero bueno al menos hay cierta cierta dominancia y esta es desleal también lo que es es muy pesado tío pero entonces las fortalezas no influyen tío o sea le he liado yo con esa fortaleza que es bastante posible vale que había que meter dos graneros si no recuerdo mal vamos a comprobarlo una última vez ahí está y hay que ahorrar dinero porque necesitamos 600 de oro o algo así o tema uretano ahí este además es importante es un pretendiente vale a quién podemos atacar sigo teniendo que asusbili contra toda esta gente tío nos cargaremos las fortalezas es que aquí a ver probablemente podamos ganar esto pero no emociona mucho la perspectiva de entrar contra esta alidad defensiva ¿cuánta peña pueden tener? tío invadimos a estos tíos vamos a hacer un consejo de guerra ya a ver qué casos belis nos dan y a partir de ahí vamos viendo ¿sabes? ser mecenas de las artes ¿qué da? felicidad de la cultura integrada y cambio mensual de civilización Sibucetes Tazla y Bacaecia Bacaecia puede estar bien no sé si tienen aliados si tienen un par de aliados nada muy importante ¿no? Tiburia y estos Bacaecia puede estar bien perdón esto que es Beli Lobetania nada vamos a por Bacaecia me convence bastante la verdad vamos a darle vamos a esperar eso sí a terminar la misión que se hagan los dos graneros ya sea nos olvidamos y después y después ya haremos cositas pero es que es eso en teoría no aportan lealtad en mi opinión tendría sentido que aportas lealtad pero bueno vale vamos a quitar fuertes tío vamos a quitar fuertes es que además luego son sitios en los que puedes poner son sitios en los que puedes poner más edificios ¿sabes? y por ende ganar más pasta a ver alguno quiero dejar ¿sabéis? pero mira ahora Lobetón nos quita 008 sigue quitando 008 sí no cambia no cambia nada vale se nos ha muerto aquí el gobernante de esta única provincia vamos a poner un caridad de estos que aquí están enfadadillos pues intentamos que dejen de estarlo guerra civil guerra civil ¿por qué? ¿por algún pago de estos? es que este es un tío importante creo vamos a recompensarle a unos veteranos y no le quiero sobornar es que en general no me gusta nada sobornar vale el programa de cría de Safim se puede hacer o crecimiento aquí rusadira de tener acueducto corto de justicia y granero que es esta ciudad de aquí acueducto corto de justicia y granero no tenemos mucho espacio para hacer aquí nada y no tengo mucha influencia política como para meter más importaciones acueducto corto de justicia y granero a ver puedo quitar algunas si no supongo hay mucho puerto hay mucho puerto probablemente podamos quitar alguna y el campo de entrenamiento pues entiendo que tampoco va a ser muy clave vamos a meter aquí un acueducto me falta un granero que va a ir por un puerto yo creo ahí está y así ya terminamos vale probablemente hagamos algunos asentamientos tribales o alguna historia del estilo aunque es que yo que se no hemos pillado el casus que le iba a caer al final metemos esto en que está produciendo es que antes era más importante esta misión antes era más importante pillar caballos ahora sinceramente no atrae nada por cierto me habéis dicho que ponga el comercio automático de hecho lo voy a hacer tío voy a poner comercio automático en todas las provincias salvo a ver aquí por ejemplo si lo pillan vale esto está comerciado automáticamente pero no sé por qué no lo hace bueno yo lo pongo tío en la capital no porque la capital lo quiero tener controlado es importante pero bueno avances cívicos esto lo quiero terminar creo que dijimos que no a ver un 20% es bastante tocho de velocidad de construcción en realidad pero bueno producción de esclavos y menos esclavos para excedente esto me parece muy loco me gusta mucho esto vamos a venirnos por aquí vamos a venirnos por aquí una lengua venenosa vale completamos crecimiento rusadir nos da un montonazo de cosas y en contesta Tania hay que poner a un nuevo gobernante me gustaría que fuera un caradín de esos un carida pero es muy corrupto tío muy corruptos los cabrones subo los sueldos tío ah tengo otro excedente mira menos esclavos para excedente eso está muy bien cartagineses entrenando en nuestra juntera siempre emociona la perspectiva la verdad y aquí podríamos hacer algo más ves pero estos no comercian automáticamente ¿por qué no comer, tío? hay un noven vale vamos a meter vamos a meter metemos mercados tío vamos a mirar academias primero tampoco hay mucho espacio de meter academias mercados sí ¿no? si tampoco hay tanto espacio ahora mismo para meter edificios pero está bien aquí todos estos se van a asignar más rápido porque si meto bibliotecas casi me convence más y en los que queda vamos a meter mercados pontus divinus voy a meter aquí un mercado más y lo que queda vamos a meter dos bibliotecas es que vamos a es que vamos a pillar una casilla de construcción global creo eso es muy tocho hurto vale pues no sé por qué no tenemos el casus peli contra vaca ecia pero vamos a atacar estos tipos de aquí acciones encubiertas que una reclamación aquí mismo y estamos solteros pero sinceramente con lo mayores que somos estoy por subir los salarios no sé si se va a notar mucho a ver aunque ganemos un poquito menos de dinero tío si va bajando la corrupción de hecho algo que quiero mirar es si podemos poner en plan lo de la corrupción aquí tío en plan en las ideas ¿sabéis? por ejemplo que nos faltaría una militar mira ya tenemos un montón desbloqueadas a ver si algo que nos interese más con este mantimiento de la legión de un 20% lo veo bastante chachi es que estos ingresos por comercio nacional no sé si lo quiero quitar puedo quitarlo del coste de la construcción que ya nos da un poquito igual tiranía popularidad velocidad de conversión de la población del 20% tío uff eso está muy bien menos corrupción mensual tío vamos a poner esto durante un tiempo ¿vale? y después pondremos lo de la velocidad de conversión de un 20% me parece una locura tío parece muy muy bueno pero es que velocidad de conversión ahora mismo tío o sea por ver esta región por ejemplo que aquí hay mucho de convertir va al 0.36% tío o sea eso lo aceleraríamos un 20% más es que creo que va a ser muy clave tío vamos a estar hasta el año 610 más o menos con esto ¿vale? y después lo cambiamos los veteranos se van hasta el año 610 echando un cable a la corrupción por frenarlo un poquito y después ya lo cambiamos eso ¿vale? mira más producción de esclavos eso está muy bien y aquí nos van a dar algo bastante tocho sí que sí nos van a dar algo bastante bastante tocho pues mira aquí justamente vamos a tener que dar corrupción tiene pinta a ver si le baja en 0.15% al mes está bastante bien prefiero sobornar ¿no? dios santo esta debería palmar pronto pero bueno y no lo paramos esto sí habiendo guerra civil a este le podemos dar algo de tierra si mira más o menos hemos apañado la situación no sé tío muy duro se nos muere ahora la gobernante y tenemos una nueva tradición militar que va a ser más defensa de la infantería pesada muy bien levanto las levas levantamos una de levas ¿este es desleal ahora o qué? cago en su puta madre eso es lo que es vale pues nada vamos a alzar levas chicos militar levas pues nada no hemos conseguido entregar ninguna cultura de momento aumentamos todas las levas y vamos a traerlas por aquí a ver cuántas tropas tenemos realmente sabéis ahí está nuestro casus belli creo que justamente como que han entrado en en guerra o algo tío creo que las están atacando estamos viendo pasta tío o sea si tenemos problemas de pasta podemos hacer modificaciones y eso es brutal vale avances cívicos así que quiero poner gente que sea buena tío más que cargos este es el mejor o esta es la mejor ¿qué tal vamos de investigación? 69 y va a ir bajando más supongo según vayamos conquistando más zonas tribal ¿no? vale esto no es fusionable curiosamente bueno tiene sentido supongo vale queremos capturar no sé qué queremos esta provincia vale vamos a por ella primero vamos a capturar esta esta fortaleza que ya le están asediando pues vamos a por estos qué putada ah justo se los están comiendo los sefias estos creo tiene pinta que justo se los están comiendo vale nos pegamos vale y puedo llegar aquí si puedo llegar aquí perfecto excelentes condiciones en segeda prefiero que la gente no pierda lealtad en general sino que la gane por lo que sea eh por lo que sea pero prefiero que pase eso tío vale que podemos traer sal por ejemplo es barata la legión la legión no traemos caballos ves aquí no comercian tío ¿por qué no comercian? vale un avance cívico diezmos sobre las tierras desbloqueamos leyes impositivas vale quiero ver qué es eso quiero ver qué son las leyes impositivas anda ¿por qué hay inversión en infraestructura? menos impuesto nacional pero más crecimiento de la población o extensión para la nobleza menos producción de nobles pero más felicidad no me convence mucho ninguna siendo honesto cosas muy chulas tío cosas muy chulas que me gustaría desbloquear pero bueno a lo que estamos ¿no? esto nos lo han quitado vale parece que había una comercial libre ay que me están atacando no me ha fijado no me he percatado voy a atacar aunque perdamos solo por ganar tiempo bueno pues no han defendido así que de lujo a ver qué nos podemos quedar de estos tíos porque tiene pinta de que les están masacrando quizá esperamos a que den paz algo de esto ¿con quién estoy en garra? estoy en garra con estos también vale pues lástima no contar con mi legión ¿no? pero bueno vamos a intentar asediar esto de aquí y con esta pelear han liberado a la provincia no ¿puedo llegar a esta batalla? no porque por lo que sea no se han movido claro es que esto es lo que pasa te asedian una provincia y te asedian todo si no hay fortalezas no sé si hace algo mi legión como es desleal pues no tiene pinta que huevo ese he reducido su base de poder del todo y ahora por lo visto es leal así que vamos a usarla no sé muy bien dónde mandarles tío aquí no pueden llegar bueno de momento que se vengan aquí tranquilamente y ahora si pillamos a este ejército coño me atacan y me parten coño de la madre tío a ver pero los fortalezas tenéis mucha razón en general tío pero es que hay otras tantas que me toca la polla tío en la velocidad de ascenso de la población si chale menos tener el mega ejército en plan bloque intocable ¿qué ha pasado? ha habido paz creo de algún tipo vale esto es casi bien esto de aquí vale aquí son un caramelito un administrador pues tú mismo vale quiero asediar esta provincia bueno la cosa parece ir bien de momento parece que les hemos partido bastante el morro acá el hocico y bueno pues ahí estamos tío podemos llevarnos un buen pedazo de territorio en esta guerra siguen asedándome mierda cual es un poquito respetuoso de su parte estamos sin comida ahí por cierto vale me piden accesos un levantamiento chungo por ahí ¿no? uff Roma tío hay que espabilar en esta campaña Roma está muy tocha tío y nos va a atacar en cualquier momento ganamos el ácido de Ébora vale voy sin comida habría que pillar comida ¿no? sería bueno igual no tengo burros tío sí que hay un burro por ahí vale los lagundios que son otra cosa no pero cansinos un tanto les pillamos un poco de pilla pilla ¿no? que nos gusta mucho vencimos y aquí me atacan pero con tropas de mierda ¿qué es esto? paz inminente estoy pensando vamos a por estos de aquí ¿no? y con estos aquí vale 88 me lo haría capturar algo más ¿o tenemos suficiente con todo esto? solo nos llevamos esto básicamente hay que seguir peleando vamos a pegarnos con estos se dio de débora ah que nos lo han quitado joder pirates ha habido piratas vale pues amenaza de guerra civil nuevamente porque no sé ¿alguien tiene un poder que flipas? vale vamos a tomar esta de aquí al norte y cuando caiga ébora joder es que me están asirando 11.000 por ahí tío pesaditos coño tenía la guerra civil en macedonia curiosamente estaban en guerra civil oye ¿no hay líder de la legión? quiero poner gente leal entonces a ver militar legión vamos a poner gente de que familia están descontentos la gundi voy a poner una aunque sea ¿no? que al lear ilusión vamos a poner gente potente ¿no? y la legión que la dirija es bien leal ¿no? 51 76 el lagunus este tío es que dirija él ¿no? tiene buena pinta el pavo me han vuelto a quitar esta fortaleza así así llegamos a tiempo a reforzar esto vale vale urcites ha conseguido victoria propiedad mensual atracción de heredero y cambio de estabilidad mensual si es el mandamás vale en principio capturamos esto y ya estaríamos de lujo ahí ya nos podríamos llevar un buen cacho entiendo es que nos falta esto vale vamos a apretarnos a estos seguro que van a molestar la fe de un amarillo pues perfecto más estabilidad le pillamos bien hemos más secrado de hecho estamos sin manpower y estos pesados tío ay no sé chicos por lo que sea no me termine a convencer no tener fuertes que ganas mucha pasta sí tío pero por dios la cantidad que hay tropas y cosas que pierdes no sé yo si es comparable sinceramente tío vale vale por dios damos la paz ya que igual yo que sé llegar a sacar mercenarios esta guerra mucho más sencilla pero pero tío no sé no debería ser tan desafiante no vamos a decirlo así separamos todas las levas ya no no teníamos mercenarios de ningún tipo educación moral menos coste de construcción pues eso está genial podría pillar esto ahora también de tiempo de construcción aunque en realidad da un poco igual coste de construir caminos podemos hacer caminos puedo hacer caminos no porque no tengo calzadas romanas esto ya lo miramos un día estos no quieren separarse o qué mira la felicidad de mi población principal que son los turdetanos turdutal no son muy felices tío por la paga aumentada lo bajo esto puedo hacer que sean más felices de alguna manera sí menos producción de ciudadanos personas libres nobles vamos a poner derecho de apelación menos producción de personas libres y de esclavos durante unos meses ¿no? ¿por qué son tan infelices tío? hay que conseguir cosas de felicidad de cultura 100% yo creo que eso haría mucho tío menos púnicos también habría que intentar que se vayan integrando pero si son más felices sería mejor ¿no? lo que tengo claro es que voy a bajar la paga esta y los salarios también y los fuertes ahora que no estamos en guerra también y vamos a hacer edificios joder se han cancelado un montonazo de rutas comerciales pero esto está automatizado no es lo que no entiendo tío a mí me da la sensación de que no están automatizados porque no comercian no sé tío yo juraría que no comercian a ver cómo está la cultura principal entonces 57 le damos algo es que un 10% de producción de esclavos menos tío me duele hay que buscar hay que buscar cosas más tochas en mi opinión militar así se separan ahora ahí está vale el tema es que ahora no hay casillas de edificios ¿no? no tenemos muchas bueno bueno no tenemos alguna vale estas son bibliotecas vamos a meter por aquí por meter algunas y aquí mercados vale y ahora lo que podemos hacer son edificaciones de estas que nos falten rollo minas asentamientos agrícolas vale a ver esto de arquitectura menos coste construir caminos que ya sabemos que no podemos hacer caminos de momento pero bueno estoy buscando felicidad de la cultura no integrada quiero cosas de felicidad de la cultura principal tío a que esto está bien no en cualquier caso nada vamos a seguir por aquí realmente y luego igual nos metemos en avances religiosos es que no lo sé felicidad de la cultura integrada tío es que esto mola tío y desbloqueamos la construcción de grandes templos en la ciudad nos vamos a meter por aquí ahora bueno a ver vamos a terminar esto que estamos haciendo aquí vamos a pillar estas dos que son muy tochas vamos a terminar esas que son muy tochas tío y luego ya pues ya cambiaremos pero vamos a hacer una mina y unos cuantos asentamientos tribales agricolas perdón que vendrán bien y que tal estamos de avances a ver que nos falta vamos a pillar uno más pronto y los de la torre yo creo que los pillamos pronto también o sea que de lujo vamos a hacer edificios a porrón y después ya nos meteremos por la otra intentando hacer que nuestra cultura principal sea más feliz tío vale cual pillo primero es una u otra es una u otra creo si es una u otra uno global es brutal me parece a mi o globalmente espera dos espacios de construcción globales ah claro pero uno es para asentamientos ostras es un asentamiento extra rollo podría meter dos minas igual eso renta más porque lo otro es a las ciudades o está guapo esto tío está guapo esta decisión y no sé qué quiero yo supongo que preferiría la planificación urbana de cara al futuro sobre todo no pero claro la rural ahora mismo sería la polla voy a ir por rural tío por nuestras raíces por España por el pueblo bueno sí claro estos son dos de ciudad y el otro es uno es que es muy loco tío quiero probar esto vamos a meter planificación rural el otro estaría brutal también pero quiero probarlo tío como es tener dos minas y esas cosas sabéis quiero probarlo y aparte es como más global también no sé ya nos vamos a meter por el otro camino vale nos vamos a ir a las a las religiosas buscar felicidad de la cultura y ese tipo de cosas vale velocidad de la creación de reclamo bueno claro que las ciudades estaría bien chetarlas para sacar más puntuación religiosa y más investigación este tipo de cosas o sea es muy importante también pero de hecho probablemente sería mejor siendo honestos pero bueno no vamos a arrepentirnos de eso ahora vamos a hacer nuestra partida vale y lo que voy a hacer también va a ser poner en las estas en las ideas si las encuentro vamos a cambiar la corrupción mensual por velocidad que he hecho he puesto de alta de estos subidos velocidad de conversión de la población vale impuesto nacional y ahora vamos a ver vamos a ver por ejemplo aquí con qué velocidad se convierte esta población 0.45 vale y aquí por ejemplo en carta que llevan toda la vida siendo de otra religión vamos a verlo 0.50 también es cierto que puedo poner políticas ¿no? en plan puedo poner la política de la conversión religiosa que ayudaría bastante molaría rollo que pudieras poner como temáticas nacionales y rollo que tus gobernantes las intentaran seguir para que pudieras gestionar un poco mejor la partida de forma global en plan me gustaría ahora convertir el país ¿no? y un poco animar a tus gobernantes a que conviertan el país que no lo hagan sí o sí pero que al menos tiendan a hacerlo ¿no? mira metemos minas extra chavales vale ¿qué más queremos hacer? bueno nueva tradición hasta que hay infantería pesada nice vale ¿qué más queremos hacer? viracidad de migración y asimilación con las legaciones provinciales podemos meter una barbaridad de estas finca de esclavos yo creo que prefiero el asentamiento agrícola ahora mismo vamos a hacer esto de momento que bastante es ¿no? y lo podemos meter legaciones provinciales tío para que se conviertan todos a nuestra cultura puede ser la clave eso tío ahí no tengo pasta ahora puede ser la clave tío empezar a meter legaciones provinciales con el tiempo se convertirían ¿no? a nuestra cultura y tal y estos son desleales con la cantidad de inversión que hemos hecho en esta provincia me toco un poco las narices siendo sincero que es ya lo habitual ¿no? pero en fin yo que sé tío yo que sé en fin ¿qué tal vamos innovaciones? ya vamos a tardar un poco bueno pillamos oratoria ahora ¿qué coño? vale como digo por aquí no vamos a tirar más en principio vamos a meternos en avances religiosos ¿vale? empezamos por juicio justo más o menos la popularidad del gobernante que un poco sin más y no sé por qué tirar aquí inmediatamente o sea quiero llegar si o si a facultades teológicas no a religión abierta que nos podremos hacer las los grandes templos y quiero verlos vamos a pillar esto velocidad de conversión por supuesto como si hubiera otra alternativa esto molaría conquistarlo vale podemos invadir a los vacaecios estos ¿qué tal vamos a expansión agresiva 020 bueno está bien vale un maestro de la guardia ponemos este mismo es que esa familia si la tenemos muy contenta tío y eso yo creo que mola dar carta blanca sigo manteniendo los salarios no sé si pagarlos tío es que creo que pagarlos por un lado es está bien tío si nos lo podemos permitir ¿sabéis? rollo no es solo ganar pasta o sea ganar pasta en este juego te ayuda a poder hacer cosas de esas entonces está bien ya que metemos levaciones provinciales a muerte tío como si no hubiera un mañana sí ¿no? es que finca es que finca de esclavos tampoco me emociona mucho esto tampoco me emociona o sea que asentamientos tribales ¿cuánto cuesta cada uno? hostia 374 son caros pero si vamos a meterlos ¿no? podemos ir metiendo los primeros en las capitales rollo va a ser más importante eso y yo que sé que ahí la gente se asimila nuestra cultura un poco más rápido o algo así se me ocurre pero claramente si no sale la misión luego desarrollar las provincias esto va a ser una inversión que flipas bueno para eso está el estado ¿no? y así usamos un poco este bonus que tenemos esta capacidad que tenemos de sacar más más tropas y tal y yo creo que invadiríamos Bacadet en el siguiente capítulo sí ¿no? creo que va a ser lo suyo un poco ¿tenemos alguna misión ahora? ¿podemos terminar la misión y no lo hemos hecho? contesta a Tania y crecimiento y contesta a Tania ¿no? nah es que no me convence pillar ninguna misión ahora vale vamos a poner a estos y nos sube la lealtad es que es una locura tío en mi opinión no sé en plan como es tan duro que sube la lealtad de la gente tío pero bueno a ver esto aumentó un montonazo su velocidad de asimilación tío podemos buscar los que estén así más altos también ¿no? se asimilen más rápido claro lo que pasa que esto en los territorios que ya son de mi cultura es absurdo 100% o sea que los suyo es hacerlo en los que están más bajos claro aquí va a ser clave meterlo en estos de aquí nota menor podemos hacer cositas con nuestra influencia política también os digo así que nada podemos ir metiendo eso me parece una buena táctica yo que sé tío así se asimilarán más rápido igual algún día podemos levantar un regimiento de elevarse en otra región con total normalidad fíjate Lusitania por fin podemos levantar 5 y en contesta Tania 12 por fin tío Tarraconensis 12 también por fin tío se ha empezado a integrar la población coño ahí están los turdetanos grande turdetania por fin hemos tardado no sé si esto es el décimo capítulo blanqueamos ya tiempo jugando pero bueno al final se ha conseguido tío eso es lo importante no sé no puedo bajar nada más estamos ganando el máximo dinero que podríamos ganar realmente eso de los salarios me gustaría subirlo más igual cuando hagamos más edificios ¿no? rollo sí ¿no? o sea cuando tengamos más que no necesitemos tanto el dinero ahora mismo ¿no? porque obviamente ahora queremos hacer edificios a muerte estos de Belly están como muy free ¿no? ¿con quién están aliados? con nadie pues nada vamos a meterle un casus Belly que un reclamo si nos los comemos ya ya en cuanto estemos en 1700 o así de dinero vamos a vamos a hacer más legaciones provinciales digo así metemos unas cuantas más ¿sabéis? de tecnología eso supongo que iremos yendo mejor aquí nos da con los grupos no integrados una vez pillamos religión abierta sí creo que una vez pillamos religión abierta bueno felicidad por felicidad por religión estatal aquí es que hay cosas muy guapas tío pero yo creo que tiraremos por aquí por pillar lealtades pillar es que tampoco hay nada así muy goloso ¿no? pero estoy viendo cuáles son las potentes felicidad por religión estatal tío es que eso está muy bien tío definitivamente nos vamos a meter bastante fuerte en esto tío aquí tengo bastante bastante pasta tío vale pues vamos a hacer más legaciones provinciales esto es velocidad de migración que realmente estamos haciendo que la gente migre ¿no? o sea no sé si es lo que queremos hacer exactamente pero bueno si avanza más rápido esto es que yo que sé vale aquí pillamos ritos aceptados y los fugues estarán muy bien también y aquí religión abierta felicidad de la cultura integrada felicidad de grupo cultural no integrado eficiencia de investigación no está un poco igual porque no estamos en el límite y vamos a estar difícilmente felicidad por religión estatal me gusta también epicureísmo militante esto da un poco igual también coste de construcción modificador de coste de ciudad prohibir la brujería velocidad del 5% de la conversión claro el problema un poco que veo ahora tío es que quizá la religión va a dejar siendo más y más dejar de ser siendo más y más importante la velocidad de conversión bueno aquí nos va a ser útil realmente ¿no? en toda esta parte está bien progresar aquí está bien facultades teológicas no lo vamos a coger como digo estoy viendo coste de sacrificio divino vamos a por el canon proscrito yo que sé tío potencia de inaugurio vamos a pillar esto ¿no? felicidad al final si tenemos la población feliz probablemente sean más partidarios de ser leales y este tipo de cosas entonces creo que va a estar guay progresar por este esta rama ¿sabéis? vamos a ir a conquistar estos tíos espero poder con una única legión conquistar la basconia seguimos insistiendo otra cosa no pero vamos a llenar el mapa de delegaciones provinciales c de amarillo pues esto mismo vale pues vienen unos talbocates habría que ver quiénes son va nadie importante vamos a dedicarnos a conquistar esto y dejaremos el capítulo por aquí ¿vale? habiendo hecho unas cuantas delegaciones provinciales pero fuera coñas tío joder me parece muy bestia tío tener dos dos casillas en todos los asentamientos parece muy loco tío no sé me da la sensación al menos ¿no? están fuertes tío o sea no sé porque eso meter más minas y eso lo vamos a aplicar en toda esta zona también en la que probablemente no va a haber muchas ciudades creo que es la elección correcta tío realmente no tenemos tantas ciudades en nuestro país sí tenemos pero tampoco tenemos una locura nos matan poblaciones clásico por no tener fortalezas ¿cuántos hombres van a morir aquí? ahí está le asediamos su capital si encima de eso se permiten ir con una sola unidad tío yo creo que algunos fuertes en la frontera al menos debería estar pero como nuestras fronteras cambian tanto ¿no? y tan rápidamente y por qué no ah que tienen otra fortaleza no me he fijado vale puedo levantar aquí alguna leva tío joder en Bética salen 68 tropas que locura que locura chavales pero sí o aumentamos la legión o voy a levantar una leva voy a levantar una leva para que haga un poco de limpieza Lusitania con Testatania ¿no? aquí que están más o menos cerca y que protejan un poco esto que por fin nos va nos va saliendo tropas o sea eso es ya que la población va estando integrada y esas cosas o sea que perfecto ¿sabes? ha tardado lo suyo y esto en teoría compensa más que hacer las inversiones estas que se pueden hacer culturales y tal ¿sabéis? están bien también ¿no? pero no es comparable ¿pillaremos a este señor algún día? es que da tiempo a asediar al perro ¿eh? se bebe ley ¿pillaremos a asediar a estos tíos solo por pillar esclavos? tiene pinta que no vamos a darle paz ahí está vale vamos a separar las levas vale vale nuevo invento menos costa del sacrificio divino eso está muy bien coste construcción recuperación de moral velocidad conversión del 5% esto lo quiero estoy buscando por dónde tirar esto tío es muy tocho culto formado paga doble aquí llegamos a clero 4 inversiones provinciales 6% de velocidad de felicidad religión estatal quiero esto quiero esto vamos a llegar aquí a saco y luego iremos pillando lo que sea pero vamos a llegar a saco por eso pero vamos del tirón si conseguimos meterle tanta felicidad a la población va a ser una auténtica locura estoy segurísimo tío vale vamos a hacer unas últimas unas últimas legaciones provinciales por este capítulo augusta emérita en vez de emérita augusta augusta emérita y eso tío si se asimilan más rápido cuando más o menos deberían ser de nuestra religión pues eso que nos llevamos sabéis aquí tenemos más potencia augurio también cositas que vamos a ir pillando al menos eso tío o sea el país tiene bonus y cositas para ir convirtiéndose mármol no mármol no piedra ahí está mira menos coste de construcción vale pues nos dejamos por aquí chicos muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo capítulo chao chao